¿Cómo se ha dicho el Brexit? Yo creo que se ha dicho muchas veces, estos meses, ya años, que el Brexit ha funcionado como una vacuna. Y yo creo que efectivamente ha sido así. Cuando se produce aquel resultado, el día que se vota, y se comprende que el Reino Unido ha tomado la decisión de salir, muchos creen que eso es el principio del fin. Después diría el presidente Trump que Brexit era algo positivo y que muchos otros seguirían el camino británico. Y sin embargo, si hay algo cierto en todo este embrollo, es que no ha sido así. Y yo creo que pocos políticos europeos querrían ahora estar en la piel de Theresa May. Brexit ha actuado como una vacuna. Yo miro al resto de la Unión Europea, los 27, y veo que incluso los más euroescépticos ya no hablan de retirada. Ni siquiera el Frente Nacional, Marine Le Pen, o los Orbán, o los Salvini. Hablan ya de retirada de la Unión Europea, hablan de otra Unión Europea, de compartir sus ideas en Europa, pero yo creo que no hemos visto un segundo caso y que difícilmente vamos a ver otra solicitud de retirada. Gracias. 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 Gracias.